Vamos a comenzar con noticias que han marcado la agenda regional y que no tienen que ver con el coronavirus, pero por eso también son noticias relevantes. Crece la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela. Ha hablado el presidente Nicolás Maduro anoche en un discurso televisado a La Nación en que él informó de un despliegue militar y policial por las costas venezolanas en el cual fueron arrestados dos estadounidenses, dijo miembros de la seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que fueron ellos capturados en una fallida invasión por mar que dejó un total de 15 detenidos, dio a conocer incluso sus nombres y los pasaportes, como usted ve. Por este caso, la fiscalía acusó al líder opositor Juan Guaidó de contratar a mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender este intento, como dijo, de invasión. Pues bien, Guaidó respondió, denunció que el presunto ataque frustrado en Vargas se trató de un montaje fabricado por la dictadura de Maduro con el objetivo de desviar la atención. ¿Vamos con uno de nuestros vecinos? Claro, en Perú, después de permanecer más de tres meses en prisión, fue liberada la líder de la oposición de ese país, Keiko Fujimori. Hablamos de la hija del expresidente Alberto Fujimori, que salió de la cárcel de mujeres de Chorrillos, ahí al sur de Lima, bajo fianza, en el marco de una investigación en la que está acusada de lavado de activos por aportes ilícitos que habría recibido de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Antes de abandonar este recinto penal, ella se sometió a un test de coronavirus con el fin de no poner en riesgo de hijo a su familia ante un posible contagio de esta enfermedad. El fallo que revoca su prisión preventiva dispone como restricción, por ejemplo, comunicarse con sus testigos, con otros órganos de prueba, o sea, tanto de forma personal o por medio de terceros o a través de cualquier medio tecnológico, que es lo que se produce en estos momentos por el brote, mientras esta investigación o este proceso no concluya. La Fiscalía, por su parte, anticipó que va a apelar a esta decisión. Claro, porque ella paga la fianza para salir de la prisión preventiva. Eso no significa que no pueda volver a la cárcel cuando termine el proceso. Que ha ocurrido en ocasiones anteriores en el pasado con ella misma. Vamos con las novedades del coronavirus. La verdad que nos llegan desde el Reino Unido, que ya se convirtió en el país con más muertes en Europa. En definitiva, superó a la que la lideraban todo este tiempo, a Italia. Y esto se conoce en momentos en que hay 15 naciones del viejo continente que intentan, poco a poco, volver a la nueva normalidad, flexibilizando las medidas de confinamiento por la pandemia. Ha sido la Oficina Nacional de Estadística de Gran Bretaña la que ha informado esta mañana que los decesos en Inglaterra y Gales alcanzan más de 29.600, a los que hay que sumar los fallecidos registrados en Escocia e Irlanda del Norte, elevando así un total de 32.313. Por su parte, Italia, que, como les comentaba, encabezaba esta lista en Europa, registra más de 29.000 muertes. Esto se conoce después que ayer las noticias eran más alentadoras cuando el ministro de Sanidad británico Matt Hancock informaba la cifra de muerte más baja desde hace más de un mes registrada en las últimas 24 horas. Pues bien, ahora la situación es radicalmente distinta. ¿Qué se hizo en este informe y cómo en poco tiempo se ha ido elevando la cifra de muerte? De hecho, de un día para otro hubo una cifra de 21.000, pasamos a 26.000, que se contabilizaron todos aquellos decesos de geriátricos y de personas, de ancianos que habían fallecido previamente y que habían sido contabilizados solo como una gripe. Después, queremos ver qué está pasando con Italia, porque ya que es superado por el Reino Unido, bueno, ellos estuvieron, ¿verdad?, con 55 días de confinamiento y hoy es el segundo día de la nueva normalidad. Han salido a las calles 4,5 millones de personas para poder retornar a sus trabajos. Recordemos que hay sectores como el de la construcción, el de la manufactura, el comercio, el por mayor, que han podido abrir tanto sus tiendas también como sus fábricas. Por lo tanto, otro avance inesperado y que comentábamos en el día de ayer era que desde ayer se podía incluso visitar en forma limitada a los familiares y veíamos imágenes emocionantes, como por ejemplo la de un abuelo reencontrándose con su nieta. Ahora, llama la atención, porque claramente estas decisiones en España y en Italia se toman en cuenta que han disminuido las cifras de contagio en los últimos días, pero la gente se va a comenzar a agrupar más, tomando en cuenta que comienza el verano. Así que podría haber un rebrote, no lo sabemos. Están tomando decisiones de relajo, de estandilladas sanitarias, pero bueno, estamos a la espera de lo que pueda pasar en Europa. Claro, y las imágenes muestran que el distanciamiento social no se respeta, independiente de todos los llamados que hacen sus respectivos gobiernos. El uso de mascarillas tampoco. Exactamente, y además del uso de la mascarilla, lo que están temiendo las autoridades es que exista la posibilidad de un rebrote, porque efectivamente ya la curva fue aplanada y va en descenso, pero eso tampoco quita la posibilidad de que haya un rebrote y ya citando la gripe española, para que ustedes se hagan una idea, murieron más personas en el rebrote de la gripe española que en la primera vez, digamos, cuando comienza esa pandemia. Pues bien, es de esperar que esto no se repita, así que hay que estar muy atentos y es así, las mismas autoridades han dicho, al más mínimo aumento de cifras, lo más probable es que frenen estas medidas o fases que sean propuestos ellos como a la nueva normalidad. Y que vuelva al confinamiento, quizá menos estricto, ¿cierto? Exacto. Bueno, también hemos visto una postura, no solo en la Unión Europea, yo creo que a nivel mundial, cómo se han enfrentado los países respecto a la pandemia y en vez de unión hemos visto un tratamiento en que cada país se ha valido por sí mismo, muy poca colaboración. Bueno, hay una serie de críticas sobre todo en la Unión Europea, que con el mismo nombre lo dice, por los países que la representan, las 27 naciones y que en todo este tiempo se ha visto una desunión. Bueno, por primera vez se ha visto algo todo lo contrario y se trató de una tremenda campaña. Recaudaron fondos en línea que en definitiva lograron reunir 8 mil millones de dólares para financiar en conjunto el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, que es el gran desafío hoy en el planeta. Y fue la propia presidenta, la veíamos recién de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había comunicado esta noticia muy, muy contenta, porque dijo hubo contribuciones de 40 naciones, o sea, no solo de la Unión Europea, sino de otros gobiernos, pero también, como Francia y Alemania, sino también participaron magnates, filántropos y muchos artistas. Entre ellas nombró a la estrella del pop norteamericana Madonna, que donó un millón de dólares. Llama la atención, después va a entender, porque sea un artista estadounidense. Bueno, la Organización Mundial del Salud afirmó que esta campaña constituyó una poderosa muestra de solidaridad mundial, que es lo que te decía, que ha sido muy cuestionado porque no se ha visto en esta pandemia, pues dijeron que el desarrollo de una vacuna es la mejor oportunidad colectiva para poder vencer este virus. Sí, y que va en la línea también de la reunión, bueno, reunión por videollamada, que se subieron la semana pasada con la Organización Mundial de la Salud para enfrentar esto en común, ¿cierto? Porque es lo que no se había visto, pero con la ausencia de Estados Unidos nuevamente. Nuevamente, porque en esta campaña Estados Unidos dijo, rechazó participar. De hecho, Trump manifestó, lo comentamos ayer, la voluntad de que Estados Unidos se dote una vacuna antes de que termine este año. Y en ese contexto respondió el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en las últimas horas señaló que es un error importante que cada uno mire por lo suyo. Y también habló el rey Abdalá de Jordana, quien dijo que la idea es cooperar y no competir entre nosotros. Estamos tratando de salvar vidas a nivel mundial. Tal cual. Bueno, vamos a otras noticias que tienen que ver, ¿verdad?, con China. Mira que ha difundido las últimas horas el gobierno para, en el fondo, burlarse de la situación que hay entre Estados Unidos y su país por los cuestionamientos respecto a cómo comenzó este brote o cómo fue la respuesta tardía, como dice Trump, de China respecto a esto. Y además un detalle, la Estatua de la Libertad no tiene mascarilla. Ah, mira, exactamente, claro, porque reaccionó tardíamente, después va a aparecer con mascarilla. Es una publicación de un video, como usted lo ve, como en tipo Lego, es una animación llamada Érase una vez. Y la idea es que en este Lego donde se representa a China con el guerrero de los terracotas, que es muy reconocido por ese país, y por otro lado, la Estatua de la Libertad. Bueno, en esta secuencia, China se está burlando de todos los comentarios que ha hecho Trump. Primero, porque dijo que el descubrimiento de la nueva enfermedad fue en diciembre, según lo que dice China, pero que en realidad ellos eran todo, todo lo contrario, que ellos lo entregaron mucho más tardíamente, y ahí, bueno, hay un cruce de conversaciones entre estos personajes. La gestión es que Trump cree que el brote se originó en un laboratorio en Wuhan. De hecho, lo reafirmó en las últimas horas su secretario de Estado, Mike Pompeo, también acusó a China de haber ocultado información en las primeras semanas, impidió así que el resto del mundo pudiera responder a tiempo. Incluso señaló que ocultó la gravedad del brote con el fin de China de abastecerse del mayor material sanitario, porque sabía que, como se venía fuerte, después iba a haber escasez, por ejemplo, mascarillas, guantes, u otro tipo de indumentaria, o también de los mismos ventiladores. Bueno, China obviamente ha criticado al gobierno norteamericano de hacer este tipo de declaraciones, porque en realidad ellos le dicen a Estados Unidos o al presidente Trump, lo que usted quiere es eludir su propia responsabilidad, porque respondió bastante más tarde a esta pandemia, y sobre todo no quieren ellos interferir para nada en las elecciones de los Estados Unidos. Recordemos que ahora es noviembre. Ahora es noviembre y Estados Unidos mantiene su posición de reclamar sanciones en contra de China a producto de la epidemia. Exacto. Que era hablado en este cruce de declaraciones, ha sido la OMS y ellos confirmaron que el origen fue animal del COVID-19, y no en un laboratorio, por lo tanto calificó todas estas acusaciones que ha hecho Estados Unidos de especulativas. Quizás había pasado desapercibido en nuestro Latinoamérica, pero la verdad que es de un gran reconocimiento lo que ha pasado con Costa Rica. Es un pequeñito país, claro, tiene 5 millones de habitantes, pero en casi dos meses de haber detectado el primer caso coronavirus, aún no tiene un contagio comunitario. Tiene 733 casos, 6 muertos, pero la tasa de mortalidad en definitiva es la más baja de todo el continente, 0,81%, y además que los recuperados son mucho más que los activos, así que la cifra que les di, en realidad la mayoría de ellos están recuperados. La pregunta es ¿cómo lo hace? Bueno, apenas detectaron los primeros casos que se trataron de dos turistas estadounidenses, ellos tomaron decisiones concretas. La más firme fue cerrar las fronteras para los extranjeros, que fue un duro golpe sobre todo para ellos porque viven normalmente del turismo, el principal motor de la economía en Costa Rica. Bueno, ellos no han establecido una cuarentena generalizada, pero sí ha ordenado una serie de restricciones como la circulación en los vehículos, el cierre de los valles, las discoteques, los cines, gimnasios, en fin, como en el resto del mundo. Y además es que Costa Rica cuenta con un sistema de salud a nivel internacional muy, muy importante, sobre todo la universalidad del sistema garantiza que la gente tenga acceso gratuito a las pruebas de COVID-19 al testeo y eso es realmente relevante. ¿Y cómo vive una familia en cuarentena, por ejemplo, en la capital, en San José? Pero esta es una familia bien particular, ¿ah? ¿Eso es una familia? Sí, es una familia, es un matrimonio que tiene 37 hijos, seis son biológicos y 31 adoptados. Cuenta con esta casa muy espaciosa que se la regalaron. Fue un donante anónimo porque conoció su historia hace siete años, se conmovió. ¿Cómo no va a ser conmovedos, verdad, adoptar a 31 niños? Bueno, los padres han dicho que todo ha funcionado muy, muy bien, que cada uno colabora con las labores del hogar, cómo no, y los mayores también ayudan a sus hermanos menores para poder trabajar con todas las tareas del colegio, en cocinar, en fin. Y el mayor de ellos que tiene 21 años es el que tiene la labor de salir de la casa y hacer las compras, el único, porque todos quieren mantenerse, verdad, resguardados y no contagiarse. Un buen ejemplo de organización y prevención, ¿cierto? Sí, y qué linda familia, ¿no? Vamos con Argentina. Ahí vemos a Alberto Fernández, el presidente, en una situación bastante particular. Yo lo he hecho varias veces, pero yo no lo había visto en forma particular ahí tocando la guitarra. Él mismo publicó este video en su cuenta de Twitter, interpretando uno de los acordes de la canción Todas las hojas son del viento de Luis Alberto Espineta. De esta manera, el mandatario pidió a los jóvenes, se centró exclusivamente en ellos, que se queden en casa, que cumplen el aislamiento obligatorio por esta pandemia, el COVID-19, porque no se han portado muy bien. Bueno, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas hubo 14 nuevas muertes. Y eso alertó. ¿Por qué? Porque se trató de una de las cifras diarias de casos mortales más altas que ha registrado Argentina desde que comenzó la pandemia. Ellos ya suman 260 muertos. Ojo, con un confinamiento total. Sí, total. A diferencia de nuestro país. Que hace bastante rato. Esta imagen sorprende. Bueno, el brote del virus y los pedidos resultantes de quedarse en casa han afectado el mercado de vehículos, que sabemos que Estados Unidos es un gran fabricante también de vehículos. Y esta imagen de un concesionario de automóviles de Texas es prueba de ello. Su responsable dijo que marzo fue su peor mes en 42 años vendiendo autos debido al COVID-19 y ahora espera ofrecer mayores descuentos para que los clientes puedan comprar, en definitiva, automóviles. Lo anterior, luego que Texas comenzó con una flexibilización bastante más gradual de las restricciones establecidas para frenar el brote. Es algo que ha estado solicitando su población. Bueno, en otros estados las plantas de automóviles están cerradas. Muchos expertos en la industria están de acuerdo en que los descuentos más grandes podrían generar demanda y flujo de efectivo cuando vuelvan a abrir. Algo incluso que se estaba viendo aquí en Chile. No somos fabricantes. Pero sí la venta de autos usados también están viendo estrategias de cómo bajar sus precios para que la gente los compre. Pero sobre todo, cómo ofrecerlo con recorrido y muestras virtuales por el tema del distanciamiento social. Algo se está haciendo en Chile. Pero miren, es impresionante ver esa imagen de uno de... Estamos hablando de uno de los productores en Texas que venden este tipo de vehículos. Hay imágenes bastante particulares que no ha dejado la pandemia, sobre todo con... hay menos contaminación. Y también el tema de los animales que hemos visto en lugares que son individuales. Van apareciendo como los osos, por ejemplo, en lugares urbanos. Exactamente. Y lo que estamos viendo acá son cientos de ovejas que aprovecharon el bloqueo del coronavirus en la ciudad turca de Samsun para poder pasear en estas calles desiertas. Y ahí pastaban incluso en el bandejón central donde había un poquito de pasto. El rebaño era llevado por un pastor, así que los animales no andaban solos. Las ciudades de Turquía estuvieron bloqueadas durante el fin de semana debido a que el país ya suma 3.400 muertos. Qué lindo y qué bueno que este tipo de imágenes se hagan virales para que los niños en sus casas las vean también tomando en cuenta que están en una situación complicada con el confinamiento. Sí, es de verdad. Perfecto. Muchas gracias, Marianne, por este completo informe internacional. Que tengas un buen día. Gracias. Chao.